El sector de transporte y gremiales en Santa Cruz manifestaron que acatarán las medidas anunciadas por el municipio. Rechazan que la circulación se limite a las 10 de la noche. Nosotros vamos a acatar lo que ha dispuesto el gobierno municipal, nuestra alcaldesa municipal. Nosotros no vamos a acatar ninguna disposición de la gobernación. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros vivimos del día trabajado. Y nosotros si nos quitan horas de trabajo, un perjuicio total para el trabajador independiente. Imagínense si vamos a acatar hasta las 10 de la noche. Quiere decir que el trabajador en el centro va a encontrar su transporte a las 8 de la noche. Después no va a poder encontrar. Entonces nosotros necesitamos que no haya reactivación de horario. Sí, debe haber el control del protocolo de bioseguridad, tanto para nuestro pasajero como para nuestro conductor. Yo pienso que deberían ponerse de acuerdo porque confunde a la población, confunde a los sectores comerciales, confunde a todo el sector transportista. Bueno, seguramente el gobierno departamental quedará hacer cumplir los radios. Y nosotros también quedamos cumplir la resolución municipal. Entonces una resolución que va a confundir la resolución a la población. Nosotros pedimos a las autoridades, pónganse de acuerdo. Pero sí, nosotros estamos de acuerdo en que sea hasta la una de la mañana. Mejor si estiran hasta las 24 horas.